Honorable Delegates, Ladies and Gentlemen. Pero, incluso en este periodo relativamente breve, tenemos mucho de qué informar, tanto en lo que hacemos en el terreno como en nuestro desarrollo como institución. Este año, nuestro presupuesto podría rebasar los 2.000 millones de dólares por primera vez, un aumento en un 13% en relación con el presupuesto del 2018. Y, de mismo modo, la plantilla del personal de la OIM, al mes de junio del 2019, alcanzaba los 13.844 colaboradores. Un aumento en un 21% en relación con el año anterior. Es un aumento extraordinario si se compara con las demás organizaciones. Para nosotros, representa un arma de doble filo. Por una parte, la necesidad de aumentar nuestro trabajo en el terreno para hacer frente a situaciones de crisis o reforzar las capacidades para hacer frente a una movilidad creciente es una actividad en ampliación o expansión. Sin embargo, esta demanda también impone nuevas presiones sobre las funciones centrales de la organización. En el 2018, dije que como institución, la OIM se le están rompiendo las costuras ante su estructura. Y somos populares y esenciales, pero frágiles. En la situación actual, nuestro proyecto de presupuesto para el 2020 refleja tan solo un 1,5% de los cargos de personal de la organización financiadas por las contribuciones prerateadas. Algo fundamental. Esto refuerza la necesidad de hacer frente a nuestros límites de cara a los Estados miembros. Y estamos dispuestos a participar activamente en estos debates. Los desafíos en relación con el trabajo de la administración en el 2019 fueron crear dos procesos paralelos de reforma. He dirigido el procedimiento para elaborar una visión global para la organización. Establecer el rumbo de la OIM para hacer frente a las necesidades del próximo decenio en materia de migración y a la vez. La directora general de la Junta se ha centrado en el desarrollo del marco interno de gobernanza para fortalecer los procedimientos internos, de tal modo que podamos ser una organización moderna y bien adaptada. En este sentido, la fase de orientación se ha acabado. Han recibido la versión final de nuestra visión estratégica quinquenal. Y estamos ahora actualizando el marco de gobernanza. Trabajamos en un procedimiento más complejo, polifacético de aplicación y espero poder contar con el apoyo de todos ustedes. Volveremos a este asunto más tarde. A pesar de nuestro crecimiento, la OIM ha sido activa al hacer frente a nuevas situaciones humanitarias agudas, algunas y otras de larga duración. Con más de 30 millones de beneficiarios en el 2018, vemos que las tendencias están en aumento a lo largo del 2019. En el mundo entero, las situaciones de crisis siguen apareciendo, siguen sin resolverse, con millones de personas desplazadas, alejándose de su hogar y pocas perspectivas de una solución rápida. Los niveles de desplazamiento siguen altísimos en muchas partes del mundo. Los desplazamientos internos también se prolongan con pocas perspectivas de una respuesta a gran escala. Los migrantes también siguen sufriendo de situaciones difíciles, incluso abusos gravísimos en algunos contextos clave. La proliferación de ese tipo de situaciones es un reto para organizaciones como la nuestra. Por ejemplo, la OIM, como sucede en la Comunidad Internacional de Actividades Humanitarias, está ahora alcanzando niveles sin precedentes de financiación humanitaria para hacer frente a las crisis en el mundo entero. La escala de nuestras operaciones ha crecido en algunos contextos, como Bangladesh, Irak, Libia, Nigeria, Sudán del Sur, la República Árabe Siria y Yemen. Sin embargo, muchas operaciones de la OIM en materia de socorro y recuperación siguen siendo subfinanciadas de modo crítico año tras año y a pesar del alcance de las necesidades y la gravedad de la situación en la que se hallan las personas desplazadas y sus comunidades de acogida. Esto incluye situaciones, por ejemplo, en zonas muy amplias de África Central u Occidental. Estas desigualdades plantean dificultades, muchísimas dificultades. En segundo lugar, en el contexto en el que la inestabilidad, la violencia, la pobreza imperan, cada vez más personas deciden desplazarse para hacer frente a estas situaciones y obtener mecanismos de protección, lo cual ha dado lugar a movimientos importantes ante venezolanos en África del Sur y en el Caribe, alcanzando estos unos 4 millones de personas en el subcontinente. En otras circunstancias, los migrantes siguen siendo víctimas de una amplísima inestabilidad. En Libia, la situación de los migrantes sigue pésima, en particular para quienes están en detención. Otras situaciones se producen en Yemen, donde los migrantes del cuerno de África menudo son víctimas de los traficantes. Al hacer frente a esta situación en Libia, donde existen pocas soluciones, buscamos nuevos enfoques. La organización seguirá ofreciendo una asistencia humanitaria para salvar vidas y bajo otras formas a los migrantes, al cual sea el contexto en el que se hallan. El compromiso de la OIM tiene que basarse en un enfoque más global ante la migración hacia Libia y a partir de Libia, de modo en que las prerrogativas de los estados sean protegidas, pero también puedan protegerse los derechos fundamentales de los migrantes. La degradación de la situación en el Sahel, con las graves consecuencias de la pobreza, del crecimiento demográfico, la falta de recursos y el cambio climático, plantean amenazas por parte de los grupos armados no estatales, indican cuáles son los niveles de migración de la subregión, y seguramente no van a disminuir a corto plazo ante estos envites en que se hallan. Es uno de los motivos por los que estamos invirtiendo en África Occidental para fortalecer la resiliencia de las comunidades y de los migrantes y de los desplazados internos. Es importante hacer frente a estas situaciones invirtiendo en capital humano y en la programación y ofrecer recursos a quienes desean reintegrarse y prosperar cuando han tomado la difícil decisión de volver a sus hogares, ya sea de Libia o de otros lugares. La resiliencia también es necesaria en otros lugares con impacto gravísimo, tanto en los desplazamientos a corto plazo como respuesta humanitaria. En Bangladesh, por ejemplo, 1.700.000 personas han sido desplazadas en el primer semestre de este año, la inmensa mayoría por catástrofes relacionadas con el clima, según el Centro Interno de Supervisión de los Desplazamientos Internos. Además, y para tratar estas situaciones, hemos reforzado nuestras actividades con los refugiados en Rohingya. A principios de año, dos huracanes, Ida y Keneza, han afectado millones de personas en Malagua, en Mozambique, Zambia y Zimbabue. Hemos formado parte de esta actividad y así es como los daños han puesto a 12 millones de personas en África Austral en una situación de inseguridad alimentaria. Existe la necesidad de invertir para fortalecer las capacidades y las autoridades y reducir la dependencia a corto plazo de la comunidad internacional como impacto a largo plazo de este tipo de circunstancias. Sin embargo, el acceso puede ser también un desafío. La fragilidad en algunas partes del mundo impide a la OIM ofrecer un apoyo pleno a algunas poblaciones. Muchas oficinas de la OIM se enfrentan con dificultades accediendo a la población que necesita ayuda, sobre todo como resultado de problemas de seguridad del personal de la OIM y sus operaciones. El trágico asesinato de trabajadores de salud de la OIM en Sudán del Sur el mes pasado. Y ayer tuvimos noticias muy tristes. Una de las personas heridas también murió. Esto fue un terrible recordatorio de las dificilísimas circunstancias a las que se enfrentan nuestros equipos de la OIM sobre el terreno. Dichas circunstancias adversas llegan a lugares como Afganistán, Somalia, la República Bolivariana de Venezuela y Yemen. A través del mundo entero, las condiciones de trabajo para el personal de la OIM siguen empeorando. Un triste desafío teniendo en cuenta la presencia de las oficinas exteriores de la OIM y su presencia en el terreno. En la República Democrática del Congo ha resurgido la violencia en la parte oriental del país a principios de este año. Algo que provocó el desplazamiento de miles de personas y provocó la falta de acceso de los trabajadores humanitarios. Limitando un apoyo fundamental. Por no hablar de la ayuda a las zonas afectadas por el ébola en el país. Responder actualmente a tantas situaciones es a veces muy difícil. Operando en entornos con poco acceso y pocas capacidades locales. Esto ha presentado un desafío considerable a la OIM y ha forzado a la organización a invertir en crear enfoques más efectivos. Asignando más recursos a áreas como la preparación para las emergencias, mecanismos de alerta temprana y creación de capacidad. Dichos esfuerzos van de la mano de los compromisos de la OIM con el Gran Pacto. Que siguen siendo relevantes y son esfuerzos institucionales que afectan a toda la organización para crear una OIM más eficaz y más eficiente. No obstante, si bien las soluciones políticas pueden ser una realidad distante, lejana. La OIM ha seguido asistiendo a personas desplazadas y comunidades afectadas para encontrar soluciones sostenibles. Muchas de las situaciones a las que ha respondido la OIM constituyen verdaderamente situaciones de emergencia. Imprevisibles, pero no imprevistas. Nuestras respuestas se ven nutridas de nuestra experiencia previa sobre el terreno y también nutridas de los datos que recopilamos. Por ejemplo, la matriz de seguimiento de desplazamientos de la OIM, DTM, se desplegó en 66 países durante la primera mitad del año 2019. Haciendo un seguimiento al movimiento de más de 24 millones de desplazados internos. Y se ha convertido, sin duda, un modelo para hacer un seguimiento a los niveles de desplazamiento interno en todo el ámbito humanitario. Asimismo, este sistema ha empezado a integrar indicadores de protección y de violencia de género en sus operaciones. Lo que ha permitido la identificación de grupos particularmente vulnerables. Y esto es absolutamente fundamental en situaciones que cambian tan rápido, donde hay que ofrecer una respuesta también rápida. En la región sudamericana, la OIM está trabajando estrechamente con los gobiernos para dar acogida a los nacionales venezolanos. Garantizar la seguridad y protección de los que están desplazándose y respondiendo al mismo tiempo a las necesidades de dichos gobiernos. Ayudarnos a identificar a cuántos y quiénes están en sus países. Esta es una situación de crisis, de proporciones épicas para la región latinoamericana, que muestra, que se hizo evidente en la Conferencia de Solidaria Internacional, que se celebró el mes pasado en Bruselas. También hemos de tomar buena nota de algunas de las políticas innovadoras y prácticas innovadoras que han surgido en esta región como resultado. Por ejemplo, en Trinidad y Tobago, donde la OIM ha trabajado con el gobierno para registrar a 29.000 personas que se están desplazando para poder también prestarle acceso al mercado laboral y a los servicios públicos. También estamos aplicando un programa parecido en Ecuador, donde casi 180.000 personas han sido registradas. La OIM ha propuesto una tarjeta de identificación regional bajo los auspicios del proceso de Quito, que creemos va a minimizar los riesgos para aquellas personas que se desplazan y, sobre todo, va a reducir su vulnerabilidad frente a traficantes y todos los que se dedican a la trata de personas. También hemos trabajado con los gobiernos y autoridades locales en Brasil, Perú y Argentina, para que accedan a los servicios sociales y puedan integrarse los migrantes y refugiados. Este tipo de creación de capacidad es fundamental para la labor de la OIM. Por ejemplo, en 2009, en junio, casi la mitad de las oficinas de la OIM informaron de que estaban apoyando a los gobiernos a desarrollar y mejorar marcos de mercado laboral y prácticas en ese sentido. Por ejemplo, en Zambia ofrecimos asistencia técnica a las instituciones que salvaguardan los acuerdos laborales bilaterales para la protección de los nacionales zambianos que trabajan en el extranjero. En Fiji establecimos un sistema de información del mercado laboral para Kiribati y Tuvalu. Durante la primera mitad de este año, la OIM ofreció asistencia técnica y capacitación a más de 45.000 socios gubernamentales de la sociedad civil del sector privado, así como a la comunidad laboral, líderes de la comunidad para fortalecer la protección de migrantes vulnerables que se enfrentan a violencia, explotación, abuso y víctimas de trata. Esto es fundamental. Demasiado a menudo asistimos a situaciones que se pueden gestionar y que se convierten en crisis por falta de capacidad. Muchos países faltan capacidades básicas de recepción y capacidades de apoyo para gestionar las nuevas llegadas o cubrir las necesidades especiales, sobre todo, de los menores no acompañados. Como nos recordó la reciente tragedia que se produjo en Reino Unido, hemos de mantenernos vigilantes ante los peligros de la trata y tráfico de personas que tienen a veces resultados espantosos. La OIM ha colaborado con las autoridades, tanto en Reino Unido como en Vietnam, para luchar contra la trata, algo que demuestra la necesidad de trabajar conjuntamente con las autoridades de los países de origen, tránsito y destino, y no solo los gobiernos. La iniciativa Crest de la OIM, Responsabilidad Empresarial para Eliminar la Esclavitud y la Trata de Personas, demuestra el poder de los actores del sector privado para promover contrataciones éticas y el respeto de normas más sólidas en la gestión de la cadena de valor y de suministros en toda Asia. No podemos meramente considerar a los migrantes como beneficiarios de nuestro trabajo. También deberíamos verlos como socios empoderados para establecer un nuevo futuro y contribuir al desarrollo sostenible de una forma más amplia. Con la ayuda del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África, la OIM está empezando a ver el fruto de su inversión con la creación de actividades para fomentar el sustento de más de 30.000 africanos occidentales retornando a migrantes y a otros de las comunidades más amplias. No ha de ser una sorpresa que muchas de las cuestiones que he mencionado hasta el momento se reflejan en el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. Este hecho reenfuerza el hecho de que para nosotros el Pacto Mundial es un marcador orientativo relevante de los progresos que ya han logrado los estados. Tras la primera reunión del Pacto Mundial en Bangladesh y puede ser una herramienta clave para los gobiernos para centrar más sus inversiones. En este sentido, la OIM ha ofrecido apoyo de políticas y técnico a los gobiernos nacionales y locales y ha entablado cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas. Establecer un partenariado con los gobiernos no es la única vía para lograr la mejor gobernanza de la migración. La OIM está fomentando y apoyando mayor colaboración entre los gobiernos a través de procesos consultivos regionales y otras estructuras de gobernanza regional. Estamos aumentando nuestra participación en los grupos de la sociedad civil y en este contexto espero con interés la próxima reunión de la cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, que tendrá lugar en Quito en enero del año próximo, organizado y acogido por el Gobierno de Ecuador. La OIM también ha estado activa en conversaciones transversales. En la cumbre de acción climática durante la Asamblea General de Nueva York, la OIM, junto con los gobiernos de Portugal y Fiji, acogió un desayuno ministerial para conversar sobre la situación de los pequeños estados insulares en desarrollo, subrayando la fundamental necesidad de responder y crear resiliencia para estas poblaciones más afectadas. Durante la misma semana, la OIM acogió la declaración política señera sobre la cobertura de salud universal, con la mención explícita de las necesidades particulares de los migrantes y el reconocimiento de cuestiones fundamentales, muy pertinentes sobre la migración, como las emergencias complejas, el cambio climático y la migración internacional de los trabajadores de la salud. El año que viene la OIM proporcionará apoyo activo, junto con la Oficina de Naciones Unidas de ACNUR y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios al panel de alto nivel para el desplazamiento interno, lanzado por la Secretaría General de Naciones Unidas el mes pasado. Esto constituye una oportunidad singular de abordar la naturaleza postergada del desplazamiento interno e identificar mejores prácticas y trabajar hacia encontrar soluciones duraderas. A nivel de país, la OIM está implicada plenamente en la reforma de Naciones Unidas, colaborando con otros organismos para garantizar que la migración se integre plenamente en los marcos de cooperación de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. En este sentido, el establecimiento de la Red de Naciones Unidas sobre la Migración ha sido esencial para promover la coherencia a todos los niveles. Hemos realizado progresos categóricos estableciendo esta red durante el transcurso de 2019. Una sesión de información a los Estados miembros está ya emplazada para el 12 de septiembre, donde tenemos la oportunidad de examinar nuestros esfuerzos desplegados durante este año y mirando hacia el año próximo. El proceso de establecer estructuras de coordinación en las regiones y países se está intensificando. Siempre he mantenido la idea de que la clave de nuestra labor, de nuestro trabajo, será la medida en la que podemos garantizar que la red sea viable allá donde más importa, es decir, en el terreno, apoyado con la pericia de la sede. En 2020 espero ver señales de esta nueva forma de aunar nuestra labor con las Naciones Unidas para obtener resultados tangibles, algo en lo que ahondaré más adelante. Por último, una buena gobernanza sobre la migración es mucho más difícil si no existe un conocimiento y pruebas sobre las dinámicas cambiantes de los motores de la migración. En este sentido, la OIM está consolidando su posición para ofrecer a los Estados miembros y a la comunidad internacional datos esenciales. Mañana lanzaremos la edición 220 de la publicación emblemática de la OIM, el Informe Mundial sobre Migración. Por su propia naturaleza, la dinámica compleja de las migraciones mundiales no puede medirse plenamente, entenderse y regularse. Sin embargo, como muestra el informe, tenemos un corpus mejorado y creciente de datos e información que puede ayudarnos a entender mejor los rasgos básicos de la migración en estos tiempos cada vez más inciertos. De cara al futuro, los dos procesos que he lanzado en 2019, que son fortalecer la gobernanza interna y establecer una dirección estratégica para la organización, ahora empezarán a dar fruto. Como se dijo recientemente en la reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas, vamos a invertir más sólidamente a través de nuestra justicia interna, incluyendo abordar el problema de la explotación sexual y el abuso, que seguirá en 2020. Les invito a ver una exposición en la sala conjunta sobre esta cuestión fundamental de luchar contra el abuso y la violencia sexual. Vamos a crear una OIM más efectiva, iniciando un proceso de transformación de nuestras actividades. Vamos a crear una OIM más estratégica, desarrollando estrategias temáticas y regionales derivadas de los cinco años de visión estratégica y estaremos dispuestos a asumir los desafíos que nos plantea el próximo lustro. Yo quisiera establecer plazos más específicos para la aplicación del marco de gobernanza interna y de la visión estratégica. Sin embargo, primero, quisiera hacer en cambio que la OIM no empieza de cero. Por ejemplo, la OIM puede que no cuente con una estrategia de innovación, pero la innovación ya está integrada en el ADN de nuestra organización. Para el personal de la OIM, la innovación es simple y llanamente las acciones de resolver problemas que llevan a cabo día tras día, superando obstáculos que las prácticas tradicionales no pueden superar. Como indiqué ante el CPPF, la OIM y su sistema de planificación de recursos empresariales va a llegar al final de su vida funcional a finales de 2025. La organización está aprovechando esta oportunidad para iniciar un proceso de transformación fundamental. La planificación de esta transformación ya se ha empezado bajo los auspicios del marco de gobernanza interna y la solución debe permitirnos alcanzar los objetivos de mayor responsabilidad, transparencia, control y toma de decisiones más con conocimiento de causa. Todo esto para alinear nuestras políticas y procedimientos. Para velar, porque la organización esté preparada para aplicar estos nuevos métodos y sistemas, se va a crear desde el principio a integrar un programa de gestión de cambio muy integral. Inicialmente implicará comunicaciones y diálogo con nuestras oficinas regionales, exteriores y los centros administrativos para obtener mayor comprensión y garantizar que las soluciones cumplen con el objetivo de mejorar las operaciones en el terreno, porque el objetivo es ese. De la visión estratégica hemos extraído toda una serie de objetivos estratégicos que ahora se han traducido en un marco de gestión basado en resultados de segunda generación que velará porque la OIM trabaje para hacer una cartografía cotejada con documentos fundamentales como la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 y el Pacto Mundial. Esta visión estratégica tiene tres elementos fundamentales, elementos transversales, fundacionales, estrategia de desarrollo a escala regional y estrategia de desarrollo institucional y temática. Primero, existe la necesidad de mejorar las capacidades de la OIM, desde desarrollar los sistemas de tecnología de información a apoyar una gestión de conocimiento y un análisis de datos a desarrollar una gestión basada en resultados, más integral. Segundo, cualquier cambio en una organización profundo exige un cambio de mentalidad dentro de la organización, así como apoyar y desarrollar nuevas competencias para aquellos que ocupan cargos fundamentales. Ya estamos asistiendo a estos cambios en toda la OIM, reflejados en los tres pilares de la visión estratégica, resiliencia, movilidad y gobernanza. Y esto puede afectar a cómo abordan su ámbito de trabajo. El personal de Nación de la OIM tendrá que disponer del tiempo y los recursos para invertir en la reflexión e implicación que se va a exigir de la OIM en el futuro. El Centro de Políticas, lanzado en abril de este año, es un potenciador clave de este proceso, apoyando al personal que posee pericia singular en el terreno para desarrollar actividades de aprendizaje para toda la organización y que se cargan a financiación sin destino fijo. En este momento, toda una serie de estrategias subregionales y regionales se están desarrollando en toda la organización que se alimentan de las prioridades fijadas en la visión estratégica en las realidades sobre el terreno. Este proceso está diseñado para poner en consonancia las estrategias regionales y abarcar el mismo periodo de tiempo, 2020-2024, tras siguiendo un modelo más amplio y respetando los contextos regionales y especificidades de las regiones. Además, la OIM está desarrollando una estrategia panafricana. Que ofrecerá una perspectiva más estratégica sobre la implicación de la organización en el continente y la interacción con estructuras de gobernanza regionales claves, como la Unión Africana. Dichas estrategias regionales nutrirán la planificación en los países. Por último, las estrategias temáticas e institucionales, toda una serie de ellas, se están desarrollando en toda la organización, trabajando a través de áreas programáticas. La estrategia de datos de la OIM se está finalizando en este momento y se presentará ante los Estados miembros a principios de 2020. La estrategia plantea objetivos claves en tres ámbitos. Fortalecer la base de evidencias sobre la migración, desarrollar la capacidad de los Estados y otros interlocutores para mejorar la base de evidencias de la migración y mejorar los datos de la migración para la asesoría política y programación basada en pruebas. Y combinar esto con una serie de iniciativas propuestas para alcanzar estos objetivos. Con respecto a la gestión de conocimiento, el Centro de Políticas tiene como objetivo desarrollar la inteligencia colectiva en toda la organización y ofrecer apoyo a iniciativas en toda la organización que están siendo diseñadas para aunar el conocimiento. Además, un repositorio de política de migración que aúna toda la labor política realizada por la OIM en los últimos años está en fase piloto y se lanzará, se pondrá en marcha a principios de 2020 definitivamente. En el CPPF del mes pasado, mis colegas presentaron la primera estrategia temática de la OIM, es decir, la estrategia institucional sobre migración y desarrollo sostenible. Y ahora ya vamos a entrar, esto va a entrar en su fase de aplicación. Mientras, toda una serie de otras estrategias sobre cambio medioambiental y migración, gestión de identidad, reasentamiento, entre otros, empiezan ya a articularse. No todos los exámenes temáticos de la OIM llevarán a crear una estrategia. En algunos casos, como el grupo de trabajo en curso de la OIM para desarrollar nuestra política sobre todo el espectro de retorno, readmisión y reintegración, nos centramos en aunar y aclarar la posición institucional de la OIM respecto de este tema tan complejo. Todo este desarrollo estratégico puede parecerle a un cínico que es mirarse el ombligo en un tiempo, en un momento en que la OIM debería estar mirando hacia afuera. En realidad, es un medio de garantizar que los partenariados externos de la OIM siguen teniendo buenos cimientos para garantizar que la labor operativa sea más efectiva. La OIM necesita entender qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona para participar plenamente en la reforma de las Naciones Unidas y proponer la programación de desarrollo necesaria sobre el terreno. La OIM necesita entender y controlar sus propios objetivos a largo plazo. A través de este desarrollo estratégico, la OIM podrá contribuir de forma más robusta al sistema de Naciones Unidas en su conjunto y responder más efectivamente a las solicitudes y demandas de los Estados miembros y cubrir las necesidades o responder a las necesidades de los migrantes en el mundo entero. Y ahora, en este momento en que la ONU se acerca a su 75º aniversario y contempla su futuro papel, el liderazgo de la OIM en materia de migración, es muy oportuno. Como verán, 2020 va a ser un año en que vamos a estar muy ocupados y tener una alta dirección sólida será fundamental. Dentro de dos semanas será un año del aniversario del Pacto Mundial y vamos a acoger la reunión de la Red de Naciones Unidas sobre Migración. Los cimientos de la red se han sentado ya con la creación de una secretaría. El Fondo de Migración y las redes emergentes nacionales y regionales son ya señales alentadoras para 2020. Los directores del Comité Ejecutivo se reunieron recientemente en Nueva York y esto es un empeño compartido en el sistema. El Fondo de Migración constituirá una herramienta fundamental para integrar la labor de esta red sobre migración a escala nacional y regional. Estoy muy agradecido a aquellos donantes que han expresado su compromiso de contribuir hasta el momento a este fondo. Espero con interés también que se celebre la primera reunión del primer comité director del fondo el 10 de diciembre. Soy de los que piensan que el 2020 asistirá a mayores contribuciones de Naciones Unidas haciendo avanzar la comprensión de cómo abordar las cuestiones complejas de la migración. Pero para que este empeño tenga éxito, de todos nuestros empeños, necesitamos su apoyo. Hemos planteado las propuestas para fortalecer la gobernanza interna. Pero esto necesita inversión estructural. En 2020 quiero entablar un debate con los Estados miembros sobre la sostenibilidad del presupuesto de la OIM y las opciones para la reforma. Con nuestro presupuesto esencial, solo el 2,5% del total, la OIM ha alcanzado el límite máximo de lo que puede lograr sin realizar más inversiones. Y quisiera dar las gracias muy sinceramente a todos los Estados que han contribuido con fondos sin destino fijo y flexibles a la OIM, lo que nos ha permitido iniciar un proceso de revitalización. Y espero que sigan ustedes confiando e invirtiendo en nosotros en base a lo que se ha oído decir aquí hoy. También necesitamos su apoyo para reforzar la alta dirección de esta organización para que podamos hacer realidad nuestras ambiciones. Presidente, esta semana tenemos una agenda muy cargada. Y como todos coincidirán conmigo, yo ya he hablado demasiado. Espero con interés nuestras conversaciones de estos próximos cuatro días. Estas fascinantes debates de panel que van a ahondar en cuestiones claves que me tomo muy a pecho. Soluciones a largo plazo para los desplazados internos, la situación de migración tan compleja en el Sahel y, por supuesto, lanzar el informe mundial de migración que no será en papel. O sea, que será muy adaptado al medioambiente y que está en sus documentos. Es para mí un privilegio liderar esta organización hacia una nueva fase. Nueva fase de consolidación, desarrollo y éxito. En un momento en el mundo en que nuestra labor es cada vez más importante y más medular para nuestro empeño colectivo de lograr que la migración sea segura, bien gestionada y redunde en beneficio de todos. Quisiera encomiar a mi personal. Hombres y mujeres. 13.800 hombres y mujeres que se encuentran en 470 delegaciones en 150 países del mundo entero. Porque ellos, nuestro personal, son los artesanos, los artífices de la OIM. Y les digo en nombre de ellos que es la organización...